Está con nosotros nuestro amado Pastor Juan Manuel Y le damos la gloria a Dios Por este tiempo Pastor José Oh, gloria al nombre de Jesús Cuantos están felices Cuantos están felices Aleluya Aleluya, cuantos dicen gloria a Dios Levante su mano derecha y diga Vienen mis mejores tiempos Vamos, levante su mano derecha, usted en su casa Y diga, vienen mis mejores tiempos Dígalo, dígalo desde su casa Vienen mis mejores momentos Vamos, aleluya Yo declaro desde aquí que las mejores prédicas Todavía no las he predicado Que los mejores tiempos todavía no han venido Pero aleluya Yo declaro que están viniendo Los mejores momentos, cuantos dicen gloria Al nombre de Jesús Si alguien tiene su Biblia, el día de hoy Quiero predicar con el tema Ciudadanos de un reino Indestructible Levante su mano al cielo y diga Ciudadanos de un reino indestructible Aleluya, dígalo nuevamente fuerte Desde sus casas Quiero escucharlos Aunque sea virtualmente Quiero que Y sabe como podemos Quizás no podemos decir Este, aleluya No podemos escucharlo Desde su casa Pero si usted da un gran like Al video Si usted da un corazón O si usted da una manito arriba Usted le está diciendo Usted está aplaudiendo Usted está diciendo gloria a Dios Cuantos dicen amén Así que la palabra de Dios Es fuente de vida Vamos a orar el día de hoy Para compartir la palabra Y para compartir el mensaje del Señor Hoy es un día de gozo y de libertad Y levanta tu mano Y declaramos en el poderoso nombre de Jesús Que todo coronavirus está lejos de tu casa Vamos, quiero que lo digas Te levanta tu mano Y di Todo coronavirus está lejos de mi casa Dilo fuertemente Todo coronavirus no entra en mi casa No entra en mi hogar No entra en mi familia Vamos, díselo Díselo fuerte Díselo fuerte al Señor Que lo escuchen los ángeles Para que también ejecuten esa palabra Vamos, vamos Díselo fuerte Todo coronavirus no ingresa a mi casa Prohibido y que ingrese Por el poder del nombre de Jesús Vamos, díselo con fe Actívalo con fe Suéltalo con fe el día de hoy Cuando dicen gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesús Hoy quiero hablarte Como te dije Ciudadanos de un reino indestructible Filipenses capítulo 3 Versículo 19 Filipenses capítulo 2 Perdón Y vamos a leer el versículo 20 Filipenses 3 20 Disculpen la interrupción Filipenses 3 20 Dice Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Dice la palabra de Dios Aquí que nuestra ciudadanía Se encuentra en los cielos Es decir, nosotros somos gente Aquí en la tierra Caminando en esta tierra Con una ciudadanía diferente Es decir, por ejemplo Si tú viajas el día de hoy Estados Unidos Tú estás en un lugar extraño Aunque parezca que Estás moviéndote por ese lugar Tú eres ciudadano peruano De la misma forma La palabra de Dios dice aquí La palabra de Dios dice Que nuestra ciudadanía no es esta Es decir, nuestro pasaporte Nuestro DNI Hermano, aunque tengamos el DNI peruano Tu ciudadanía no es esta Que estás viviendo aquí Tú solamente estás de paso En este lugar Aquí la palabra de Dios Me está diciendo Dice Mas nuestra ciudadanía Está en los cielos ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Nosotros somos ciudadanos del cielo Yo no sé tú Pero el día de hoy Hermano Hay gente allá en los cielos Que vive en calles de oro Mar de cristal Hay gente que vive en los cielos Hermano Allí en ese lugar No hay enfermedad No hay dolencia No hay opresión No hay maldición No existe nada Hay gente hermano Que ya partió antes de nosotros Y que está gozando De la ciudadanía Que a nosotros Nos pertenece también Quizás nosotros En este tiempo Seamos peregrinos En esta tierra Quizás nosotros Estemos de paso Por este lugar Pero te aseguro hermano Que nuestra ciudadanía No es de este sitio Aleluya Que nuestra ciudadanía Es celestial ¿Cuántos dicen amén? Así que levante sus manos Y diga mi ciudadanía Yo soy ciudadano del cielo Yo soy ciudadano del cielo Yo soy ciudadano del cielo Así que usted es ciudadano Del reino de los cielos No sé cómo se llama usted hermano Pero el día de cuando tú Aleluya Partas de esta tierra Tú vas a entrar por un lugar Y te van Y vas a ir por un túnel Hacia arriba Y entonces cuando llegues A ese lugar Te van a pedir tu pasaporte Y tu pasaporte Es el Espíritu Santo Y te van a preguntar Y te van a decir El sello donde está Y van a encontrar Que el sello estaba ahí En tu corazón En tu mente En tu frente El sello del Espíritu Santo Y entonces te van a dejar Entrar ¿Por qué? Porque tú eres ciudadano No de esta tierra Mi amigo Tú eres ciudadano del cielo Y como ciudadano del cielo Hermano Nosotros tenemos ciertos derechos Tú como ciudadano del cielo Aleluya Tienes ciertos derechos Que le pertenecen a ese gobierno En el cielo gobierna Cristo En el cielo gobierna Nuestro Dios Nuestro Rey Y Él es el gobernante De todo el universo Pero Aleluya Y nosotros como ciudadanos De ese reino Nos regimos Es cierto Nosotros nos sometemos A las autoridades De esta tierra Gracias a Dios Porque las autoridades De esta tierra Están cuidando a la gente Para que no se muera Y entonces están diciéndole Que vayan a sus casas Pero yo te digo una cosa Nuestra ciudadanía es mayor Aleluya Nosotros no solo nos movemos Por las leyes de esta tierra Sino que existen leyes superiores Por las cuales nosotros caminamos Y esas leyes son celestiales Esas leyes son eternas Aleluya Mira Nuestra ciudadanía Porque mira Yo te digo una cosa Cuando Pedro se dio cuenta de eso Cuando Pedro entendió Que Él era peregrino En esta tierra Pero que su ciudadanía No era de esta tierra Hermano Él comenzó a caminar Por las calles Y a emanar milagros A emanar sanidad A emanar fuego de Él ¿Por qué? Porque Él se dio cuenta Que su ciudadanía No era de esta tierra Mi amigo Nosotros somos ciudadanos De un reino todopoderoso De un reino irrompible Inquebrantable Ese reino hermano No tiene fin No tiene término No tiene pares No hay nadie Quien lo pueda detener Aleluya Alguien aquí En este mundo Quiso detenerlo alguna vez Y nunca pudieron parar Ese reino ¿Por qué? Porque ese reino Es irrompible Inquebrantable Ese reino Es todopoderoso Hermano Ese reino Ese reino Le pertenece Al Dios de gloria Al rey del universo Él es el rey De reyes Y el señor De señores Ni nosotros Somos ciudadanos De ese reino Yo no sé tú El día de hoy Si estás acongojado Amedrentado Por las cosas De pronto Estás asustado Y oprimido Pero yo quiero decirte Tú eres ciudadano Del cielo Lo que pasa Es que muchos cristianos Mucha gente Se ha acomodado A la forma de este mundo Se ha acomodado A la forma de esta vida Se ha acomodado A la manera Como se mueve este mundo Y han pensado Que esto es lo último Y lo único Que les queda en la vida Han pensado Que esta es la única forma Que no existe otra forma Existen hermanos Cantidad de cristianos Terrenales Cantidad de cristianos Que su mente es carnal Que su mente solamente Es terrenal Y piensan solamente En esta tierra hermanos Ay Dios mío Tú no sabes Aleluya Que derechos Como ciudadanos Del cielo Te pertenecen Yo quiero darte Algunos derechos Como ciudadanos Del cielo Número uno Como ciudadanos Del cielo Aleluya Tú tienes todo el derecho De que Aleluya Los ángeles Te protejan a ti Como ciudadanos Del cielo Tú tienes todo el derecho De esas legiones De ángeles Que caminen contigo Que vivan contigo Que anden contigo Que se muevan contigo Mira un día Había un profeta Llamado Eliseo Y Eliseo estaba en un conflicto Había guardias Había todo un ejército Que lo había rodeado Eliseo por todos lados Se había parado delante Alrededor al costado El ejército pensó Que Eliseo estaba solo Ese ejército pensó Que Eliseo No tenía poder Ese ejército pensó Que Eliseo Se encontraba solo Porque físicamente Y a los ojos físicos Lo veían solo Y así muchas veces No nos damos cuenta Aleluya ¿Por qué? Porque pensamos Que físicamente Estamos solos Pero físicamente Puedes estar solo Hermano Pero si Dios Te abriera los ojos Espirituales Te darías cuenta De cuántos Seres espirituales Se mueven a tu alrededor Y qué protección Aleluya Yo te digo una cosa Un día Dios Me abrió los ojos Hace mucho tiempo atrás Y sabes lo que vi Llamas de fuego Rodeando Rodeándome Llamas de fuego Mira la palabra de Dios Después yo la encontré Y me di cuenta Que la Biblia dice Que sus ministros Son llamas de fuego Eso somos nosotros Nosotros somos gente Prendida en el espíritu Somos gente llena De la llama de fuego Eso somos nosotros Nosotros no tenemos Que tenerle terror a nada No le tenemos Que tenerle terror Al diablo Respeto si A la gente A las autoridades Pero no hay por qué Tenerle temor ¿Por qué? Porque nosotros Vivimos bajo una ciudadanía Todopoderosa Nosotros vivimos Bajo una ciudad Aleluya Hay alguien que está conmigo El día de hoy aquí Yo quiero que la gente Hermano Tiene que despertar A su identidad La gente Tiene que comenzar A despertar Y a darse cuenta Quienes son Las personas Necesitan Resucitar Abrir sus ojos Darse cuenta Abrir su mente Como ciudadano Del cielo Que me pertenece Aleluya Yo te pregunto Si viniera un estadounidense A este lugar Si viniera un estadounidense Aquí a esta tierra ¿Alguna vez Te has dado cuenta Mi amigo Cuando alguien Ha tocado A un americano Yo no sé tú Pero por ahí Cuando alguien En algún lugar Toca a algún americano Aleluya Por ser ciudadano De una de las potencias De toda esta tierra ¿Sabes lo que hacen? Los americanos Los persiguen Los americanos Se van detrás de ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aleluya No pueden tocar A un ciudadano americano Porque ese ciudadano americano Tiene derecho Tiene protección Mira mi amigo Nosotros somos mayor Que un ciudadano De la mejor potencia De aquí de esta tierra Nosotros somos mayor Que el ciudadano ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía Nuestros pasaportes De oro Te lo digo Como varón de Dios Nuestros pasaportes De oro Nuestros pasaportes Tiene el sello De Jesucristo Y nuestro pasaporte Tiene el sello De la gloria de Dios Ciudadanos del cielo Mi amigo Por eso hermano Que cuando la gente Tocó a Pedro Tocó a Pablo Lo tocó a Jesús Hermano Tú no sabes Lo que le vino A ellos Yo te quiero decir Después de que la gente Crucificó a Jesús Y los judíos Crucificaron a Jesús Vino la desgracia Más terrible Sobre ese pueblo ¿Por qué? Porque habían tocado Un ciudadano del cielo La gente no tiene ¿Por qué? Aleluya Asustarse El cristiano No tiene por qué Vivir así ¿Sabe por qué Viven así? Asustados Porque no se dan cuenta No conocen su identidad No se dan cuenta De quienes son Yo soy ciudadano del cielo Dígalo fuerte conmigo Soy ciudadano del cielo Hay gente aquí Que está conmigo El día de hoy Aquí o se fueron A su casa Dígalo fuerte Yo soy ciudadano del cielo ¿De qué te vale Escuchar la palabra Si no haces un aleluya No gritas No saltas No brincas Yo no sé Pero en tu casa Debes gritar Saltar Párate en la pared Cuélgate de una planta De plátano Cuélgate de ahí De donde sea Pero haz algo Grita ¿Sabes por qué? La gente está atullida Porque no se da cuenta Piensa que están solos Apareció un coronavirus Por ahí Y la gente anda asustada Porque dice Ay el coronavirus Que se me va a pegar Oiga Yo quiero decirte hermano Que cada ciudadano del cielo Que yo encuentro en la Biblia Vivió en la forma sobrenatural Ellos no corrieron Ante la enfermedad Ellos no corrieron Ante el problema Ellos no corrieron Ante la dolencia Ellos no corrieron Ante las dificultades ¿Sabes por qué Se enferman Encuentro un hombre Llamado el apóstol Pablo Que como ciudadano del cielo Mi amigo Él era ciudadano De él Tenía ese pasaporte de oro ¿Y sabes lo que sucedió Con Pablo? La Biblia nos dice exactamente Que él entró A una ciudad Cargada de enfermedad Cargada de pecado Cargada de demonios La gente estaba oprimida Y dice que las personas Se llevaban los delantales De Pablo Para colocárselo en la gente Para que las personas Se sanacen Eso es lo que tiene que suceder En estos tiempos La gente del mundo Puede sí estar asustada La gente que no conoce A Cristo Puede correr Y esconderse Como se están escondiendo El día de hoy Pero ¿Dónde están Los ciudadanos del cielo? ¿Dónde están aquellos Que deben ¡Ah! ¡Oh! ¡Aleluya! Eliseo estaba parado Estaba de pie Y al costado Estaba Giesi Su servidor Y los dos Estaban delante De un ejército Tremendo Carros Carruajes Armamentos tremendos Armamentos poderosos Estaban delante De eso ¡Ah! ¡Aleluya! Y de repente El criado Comenzó a temblar De Eliseo Porque hay gente Que solo mira En lo natural Hay gente Que no mira Más allá Hay gente Que solo está Mirando lo que está Delante de sus narices Mi amigo Eso no tienes que ver Tú tienes que mirar Más lejos Más profundo Más adentro ¡Aleluya! Y el criado Estaba temblando ¡Aleluya! Como muchos de nosotros El día de hoy Temblando Temblando Y le dijo Eliseo Lo jaló del brazo Y le dijo Eliseo Eliseo ¡Ay! Hay gente Por todos lados Que nos rodea Hay gente Por todos lados Que nos quiere hacer daño Hay gente Por todos lados Que nos quiere hacer Hay gente Por todos lados ¡Ay! ¡Ale! Ha aparecido Un coronavirus Eliseo ¡Aleluya! Yo no sé Qué vamos a hacer Yo no sé Qué va Y cómo Cómo vamos a hacer Cuántos están temblando El día de hoy Cuántos están temblando Si estás temblando Grita un aleluya Ahí en tu casa Y sacúdete Y dile al Señor Que te vuelva Una persona valiente Que te vuelva Una persona osada Que te vuelva Una persona de guerra Hermano Esto que ha venido Es para qué Es para darle una cachetada Al mundo Pero también para darle Una cachetada A cada cristiano Para que despierten Para que el cristiano Se dé cuenta Dónde está su vida Dónde está su corazón Dónde está su Dónde está Muchos cristianos Hermanos Están como el criado De Giesi Asustados Dicen Nos rodean Nos rodean Nos rodean Aleluya Y la gente está asustada Y dicen Ay El primer caso De coronavirus En Chincha Que va a pasar Con mis hijos Lloran Como si no tuviesen Esperanza Hermano Tú eres ciudadano Del cielo Tú caminas Con ángeles A tu costado Aunque no los puedas ver Están allí Tú vives bajo La ley de Dios Y como ciudadano Del cielo Hermano Dios te respalda En todo lo que tú haces En todo lo que tú vives Por eso lo que tú Debes hacer En estos tiempos No es esconderte Como Ali Es caminar Y decir Yo hermano Sanidad Cuando yo camino Por las calles Cuando yo voy Por los lugares Yo hermano Sanidad La sanidad Sale de mí Por causa De que en el cielo Yo tengo una conexión Como ciudadano Del cielo Y yo estoy Emanando Sanidad Tócale hermano De tu costado Y dile Yo hermano Sanidad Dile 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 Tócalo Tócalo Y dile Yo hermano Sanidad Entonces el criado Se asustó Se desesperó Y llegó un momento Que yo creo Que le abras los ojos A este Te ruego Que le abras los ojos Para que se dé cuenta Cuantas personas Están caminando Con nosotros Te ruego Que le abras los ojos Y yo señor Te ruego Que le abras los ojos A la gente Te ruego Que le abras los ojos A los cristianos Aleluya Te ruego Te ruego Que le abras los ojos A los hijos De Dios Te ruego Que le abras los ojos Para que puedan ver Y aleluya Y sabes que Cuando el criado Dios respondió La oración de Eliseo Aleluya Mire Nota que Eliseo No pidió No pidió señor Danos protección Eliseo no pidió Eliseo no pidió Diciendo señor Sabes que Ayúdanos En este momento De calamidad Eliseo no pidió eso Sabes lo que Eliseo Le dijo A Dios Ábreles Los ojos A este ciego Que está a mi costado Para que pueda ver Cuántos son los escuadrones Que caminan con nosotros Ábrele los ojos Y eso es lo que Tiene que abrir la gente Sus ojos El día de hoy Cómo puede Un cristiano Hermano Cargado de ángeles Si un solo ángel Un solo ángel Hermano Derrotó A toda una A todo un ejército Del faraón Acaso tú no tienes Un ángel asignado Que camine contigo Acaso tú no tienes Un ángel Que va contigo Y de pronto El ciego Espiritual No ciego natural Sino que este era Un ciego espiritual Abrió los ojos Y le dijo Abrió los ojos Y quedó mirando Para todos lados Y se quedó mirando Para allá Y se quedó mirando Para acá Y miró para allá Y miró para allá Y miró para acá Y miró para todos lados Y comenzó a ver Y comenzó a ver ¿Dónde? 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 ¿Qué era lo que pasaba? Ahora ya no solo veía Escuadrones enemigos Saben lo que veía ahora Carros de fuego Y gente de a caballo Pero era gente espiritual Y esa gente espiritual Es más poderosa Eran ángeles espirituales Eran carruajes de fuego ¿Quién puede contraer? El ejército celestial Te hago una pregunta Nosotros como ciudadanos Del cielo Nos respalda No solo el ejército De este país No solo la policía Sino que nos respalda El ejército celestial Así que quiero Que te pongas de pie Adiós Y aquí también Los servidores Pongámonos de pie Por favor Y vamos a levantar Nuestras manos al cielo Y vamos a decirle al Señor Señor te ruego Que abras mis ojos En esta noche En este día Y que quites Todo temor de mi corazón Que quites Todo amedrentamiento Que quites Todo miedo de mi vida Aleluya Estoy cansado de mirar Solamente en lo natural Estoy cansado de mirar Solamente con mis ojos naturales Es hora de que yo vea Lo espiritual Es hora de que mis ojos Puedan mirar lo espiritual Dejo Voy a dejar de amedrentarme Por lo que está sucediendo Y voy a Voy a meterme a orar No para meterme a orar Asustado Sino para meterme a orar En candela Para prenderme en el fuego Señor Para estar preparado Cuando Aleluya La gente venga corriendo Buscando sanidad Cuando la gente venga corriendo Buscando un milagro Cuando la gente venga corriendo Desesperada Porque no saben que hacer Porque no conocen No te conocen a ti No saben quien eres tu Pero yo si te conozco Señor Yo tengo una intimidad contigo Y tu eres mi padre Y tu eres el padre de muchos De los que están oyendo Y viendo aquí Tu eres nuestro padre Señor Y como padre Quizás para el mundo Tu eres el juez Pero para nosotros Eres nuestro padre Gracias Señor Gracias Señor Levanten sus manos al cielo Y adórenle Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Oh, 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 oh Tuyo es todo Todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Mira yo quiero soltarte algo Quiero que escuches esto Un día el Señor Jesús Estaba en un momento Que Él mismo se había puesto Por sí mismo Para entregarse Por la humanidad Y Él como Como sacrificio Porque Él sabía Que tenía que hacer eso Un día Estaba orando Estaba delante De un gobernante Y de pronto El Señor Jesucristo Estaba delante De sus apóstoles También Y por ahí Estaba Pedro al costado Y el Señor Jesucristo Esta aseveración Y dice así Le dice Mira Pedro Le dice ¿Acaso yo no puedo pedir Dos legiones de ángeles En este momento? Nota que el Señor Dijo así Yo puedo pedir Dos legiones de ángeles Como hijo de Dios Y sabes lo que Él estaba diciendo Yo puedo pedir Legiones de ángeles Y hacer añicos Y que sean añicos Esta gente Que me está perturbando Que me está molestando Pero sabes Por qué no lo hago Pedro Le dijo Porque yo mismo Me he puesto Como sacrificio Para la humanidad Eso es lo que dijo Él Yo me he puesto Como sacrificio Porque Él Como ciudadano Del cielo Le pertenecía A las legiones De ángeles Ahora quiero Soltarte otro código Y quiero decirte Lo siguiente Pero nosotros No estamos En la posición De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Que tenemos que Entregar nuestra vida Porque ella La entregó Por la humanidad Así que si Nosotros Si podemos pedir Esas legiones De ángeles Nosotros Si podemos pedir Quizás el día De hoy Tú estás desesperado Y no sabes Qué hacer Dices Ay mi trabajo No parece Que no Que no está sucediendo Nada Parece que no estoy Trabajando Mira déjame decirte Dios no es un Padre irresponsable Si nosotros Tenemos en esta tierra Tuvimos un Padre Que nos protegió Que nos cuidó Que nos amó Que nos sostuvo Que te dio de todo Cuanto más tu Padre Que es tu Padre ¿Acaso te dejará Sin comer? Yo te hago una pregunta ¿Acaso te ha faltado El alimento Hasta el día de hoy? ¿Acaso te ha faltado Nada? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué vives llorando? ¿Por qué vives Como si no hubiera Esperanza para ti? ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer Es pedir legiones De ángeles Y decirle Señor envía Tus ángeles A mi casa Ay, 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 ay Se prendió La gloria aquí Aleluya Te adora a vos Eres invencible Y soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Te adora a vos Eres invencible Y soberano Tuya es toda la gloria Oh, oh, oh Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Hoy día en la mañana Antes del almuerzo Una hermana me llamó por teléfono Y el pastor me dijo Vi un ángel Y yo le dije ¿Y qué te sorprende? Ay, es que lo vi Y al Aleluya ¿Y qué te sorprende? Le dije Los ángeles están cuidándote Nosotros vemos cantidad de ángeles Todos los días Pero ¿sabes qué? Los que son ciegos espirituales No lo pueden ver La gente Mira, pastor José Quiero que vengas un momento Vamos a demandar ángeles Sobre esta tierra Vamos a demandar ángeles Yo quiero morar con el pastor José aquí Aleluya Quiero que levante su mano usted Quiero que levante su mano usted En el nombre de Jesús de Nazaret Vamos a demandar ángeles Vamos a demandar ángeles Que los ángeles te cuidan Aleluya No, 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 hermano Los ángeles no son No son, ¿sabes qué? No son dos este No son puñequitos así con sus alitas Que están pintados ahí de yeso paraditos No, no, hermano Los ángeles son poderosos en fortaleza Aleluya Que ejecutan la palabra de Dios Así que hay ángeles Yo demando ángeles Sobre toda la tierra de Chincha Yo demando ángeles Sobre todo el París Sobre todo el Perú Ahora Ángeles poderosos en fortalezas Aleluya Legiones de ángeles Comienzan a descender Yo demando ángeles Sobre Chincha Demandamos ahora En el poderoso nombre De Jesús de Nazaret Gracias Espíritu Santo Declaramos que la tierra de Perú Esta agua rara ¡Aleluya! Grande eres tú Grande tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Grande tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Mi amigo Aleluya Tienes muchos derechos Tienes la autoridad espiritual Como ciudadano del cielo Mi amigo Aleluya Levántate en tu ciudadanía Deja de estar llorando En tu cama Deja de estar llorando Escondido por ahí Aleluya Levántate a adorar Sacude tu vida Sacude tu corazón Sacude tu mente Tú eres ciudadano del cielo Dilo fuerte Yo soy ciudadano del cielo Yo soy ciudadano del cielo Yo soy ciudadano del cielo Aleluya Hay ángeles, hay ángeles Hay una visitación especial que recibirás hoy en la noche De repente en sueño, de repente en visión Pero Dios te hará saber que hay ángeles guardándote Hay ángeles guardándote Hay ángeles Legiones de ángeles están moviendo en este momento, en este tiempo Sobre esta tierra Déjame decirte que Dios ama a sus hijos y los protege Dios ama a su creación y la protege Dios ama a sus hijos Dios ama a sus hijas y las cuida Y hay ángeles, ángeles de guerra Ángeles con la espada desenvainada peleando por ti ahora Por tu casa ahora en el nombre de Jesús Si lo crees, grita amén ahí en tu casa y acá en la iglesia Amén, hay ángeles en el nombre de Jesús Rodeando tu hogar, rodeando tus hijos, rodeando a tus padres Ahí donde están tus papás De repente no estás cerca a tus padres o a tus hermanos Ahí estás lejos, no importa la distancia Hay ángeles, hay ángeles rodeando a tus padres Rodeando a tus seres queridos Rodeando a tus hijos Donde quiera que estés, los guarda Los guarda y los protege en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Deja de temer mujer Deja de temer varón Hay ángeles guardando a tus hijos En el nombre de Jesús Aleluya 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 Y déjame decirte Como dice nuestro pastor No son esos angelitos panzoncitos Con un pañal y con alitas No Nuestros ángeles son poderosos 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 Y no solamente hay uno Hay legiones de ángeles ¿Sabe cuántos ángeles tiene una legión? ¿Eh? ¿Sabe cuántos ángeles hay en una legión? Hay mil ángeles Pero hay legiones de ángeles Derramados sobre esta tierra Derramados sobre esta tierra Derramados sobre toda tu casa Aquí en esta casa En esta iglesia Hay ángeles guardando Hay ángeles del cielo Aleluya Hay ángeles del cielo en esta tierra Aleluya Gracias Señor por tu amor y tu misericordia Dígale gracias Señor Dígale gracias Señor Y déle fuertes palmas al que vive Dile fuertes palmas Aleluya Gracias Padre Gracias Señor Gracias Papá Dígale conmigo Gracias Papá Porque Él es tu Papá Gracias Papá Dígaselo Gracias Papá Gracias Papá Gracias Papá Gracias Papá Gracias Papá Gracias Papá Gracias Padre Gracias Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Gracias Padre Aleluya ¿Sabe qué quiere decir Abba Padre? Gracias Papito Te amamos Señor Abba Papá Shalom Shalom Dios los bendiga Dios bendiga a su IGlesia Dios bendiga a sus hijos Dios bendiga esaтиra Dios bendiga a nuestra Chica Dios bendiga a nuestras autoridades Dios bendiga a nuestro presidente Dios bendiga a nuestro presidente Dios bendiga a nuestros gobernantes Dios bendiga esta tierra Declaramos en el nombre de Jesús Que Perú es una tierra bendita Declaramos en el nombre de Jesús Casa de oración Saluda a toda esta tierra en el nombre de Jesús Hay ángeles en el nombre de Jesús Sobre esta tierra, sobre esta tierra Hay ángeles sobre el presidente Sobre todas las autoridades Perú es Cristo Hay ángeles sobre cada gobernante de esta tierra En el nombre de Jesús Hay ángeles sobre cada alcalde Sobre cada policía Hay ángeles guardando, protegiendo, guiando Aleluya 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 Abba Padre Hay ángeles Hay ángeles Aleluya Si quieres decirle gracias Señor dale Un like ahí a la manito arriba o al corazoncito Dale un like Si le quieres darle la gloria a Dios Y comparte este video Para que muchas personas conozcan del amor de Dios Como nozcan esas buenas noticias Los medios de comunicación incluido el Facebook Y otros medios de comunicación están llenos de malas noticias Comparte esta publicación Comparte esta publicación Porque son de buenas noticias Si Comparte las buenas nuevas Para todo aquel que pueda creer en Dios Comparte esas buenas nuevas Así que ya sabe Dele el compartir Dele la manito arriba El corazón y compártalo Porque mucha gente necesita este mensaje Necesita esta palabra Necesita saber Necesita conocer De quien depende Y de quien De quien puede depender su vida Quien es la roca Quien es la fortaleza Muchos desean Saber este mensaje Necesitan de este mensaje Así que comparte Un saludo a todos los pastores Que están compartiendo también esta señal Que están viéndonos a través del Facebook Un saludo a los pastores Ministros, líderes A cada varón y mujer Que pertenece a esta iglesia Casa de Oración Un abrazo fraterno Mis hermanos En la parte inferior Del Facebook Van a salir el número de cuenta Donde puedan hacer Sus diezmos Sus donativos Sus ofrendas En justo la parte inferior Está el número de cuenta Y el nombre del banco Y hágalo pues Es el medio El medio que tenemos ahora Para poder ofrendar Para poder diezmar ¿Sí? Así que mis hermanos Recuerden que ofrendar Y diezmar Es un acto de adoración al Rey Porque reconocemos Que de Él dependemos Dios los bendiga Bendiciones Y estaremos pues Hasta el enlace Que tenemos el día domingo También a las cinco de la tarde Por este mismo medio Dios los bendiga Y hay buenas nuevas Para usted en este tiempo Amén Bendiciones ¿Cortaste? ¿Cortaste? ¿Cortaste?